Hola querido consultor de belleza Natura, yo soy César Rodríguez, director regional de ventas de Aqua y me da mucho gusto darte la bienvenida a esta gran familia Natura. Sé que empiezas un camino en tu vida por lo cual te deseo todo el éxito del mundo. Si aún no sabes qué meter en tu primer pedido, aprovecha el gran lanzamiento de Kayak Ultra y Lumina para cabellos rizados y cabellos químicamente dañados que son ganadores por las increíbles promociones que nos traen durante este ciclo. Te recomendamos adquirir nuestra nueva máscara de arcilla purificante de Kronos para enamorar a tus clientes. Si tú realizas pedido mínimo de $1,300 pesos, tu ganancia será de $336 pesos y si realizas un pedido de $1,600, tu ganancia será de $970 pesos. Aquí podrás ver en pantalla algunas sugerencias para tu pedido mínimo y franja de $1,600. Sé que estás empezando un camino emocionante en tu vida, por lo cual te deseo el éxito de el mundo.